¡Locos! Antes de empezar con el vídeo tengo que contaros algo y es que por fin vais a tener todas las notificaciones Ya sea de Youtube, de Twitch, de Instagram, todas, las vais a tener todas, a dos clics, ¿vale? Solo tenéis que venir a cualquiera de mis vídeos, ¿vale? Vais aquí, donde ponen notificaciones, le das, vienes aquí, le das aquí arriba, le das a permitir Y luego le das a notificame, le das aquí, te has suscrito, aceptar, ya está, ya está Ahora te van a llegar todas y cada una de las notificaciones, ya sea directos en Twitch, directos en Youtube, vídeos de Youtube Fotos de Instagram, comentarios en Twitter, todo, os va a llegar todo, vais a saberlo todo, todo, todo lo que hago Así que chicos, hacedlo, es un momentito y os dejo con el vídeo, ¡Adiós! ¡Que me salgo por un nuevo vídeo! Y hoy, a ver, a ver, a ver, en el anterior episodio os dije que hoy montaríamos a nuestro pequeño robot, eh... Dinosaurio, ¿no? Robot dinosaurio, robot ratón, robot no sé cómo llamarlo, ¿vale? Es un tipo de robot raro que no sé en qué se han basado para hacerlo, bien Dicho esto, tenemos a Alfredo, que no llevo a Alfredo, diréis, ¿por qué no llevas a Alfredo? Y es que, a ver, mira, mira, vamos a hacer una cosa, a ver, espérate, espérate tú, me voy a caer Si es que lo estaba viendo, estaba viendo que me iba a caer, digo, voy a bajar No voy a ser que al bajarme del dinosaurio me mate, ¿sabes? O sea... Bien, Alfredo, ven aquí Mira, tenemos... Al final tengo un plano azul ya que conseguí... No sé si os acordáis en el anterior episodio que conseguimos un plano de color morado Que no sé cómo se llama ahora mismo, oficial, creo que es morado Bien, eh... Pero me pedía un montón de materiales y dije, buah, eh... He conseguido esto, pero, eh... Su curro ha llevado, eh... Su curro ha llevado a conseguir todo esto para poder hacer nuestro robot Entonces, esto me pide 86 de aceite, 215 de cristal, 2152 de element dust, eh... Lingotes de metal 258 y polímero 129 Así que, mmm... Bastante material, imaginaos en el otro que me pedía 5000 de element dust O sea, eh... Hola, crack, suerte, máquina, piedra, huracán, tritón, en la vida Vale, eh... Bien, dicho esto, para invocarlo, para invocarlo Si no me equivoco, si no me equivoco A ver, aquí creo que no hay nada, ¿no? ¿Verdad? Aquí no hay nada Eh, esto, mira, esto es... Uy, esto necesitamos Bueno, vamos a aprender todo esto, que no lo tengo aprendido, nada de esto Vale, porque no lo he utilizado, básicamente Bien, eh... Dicho esto, hay que buscar un pilar super random Que es para poder craftear, digamos, el robot y invocarlo, ¿vale? Me he llevado a la tela de fema porque mi tela ha desaparecido No sé dónde está Lo que he empezado el vídeo aquí es porque en la base ya hay un montón de animales y un montón de cosas Y no quiero hacer spoilers, que el otro día se me escapó un mini-spoiler Ya que yo subí el vídeo un poquito antes que en exos Así que, para que no pasen esas cosas, pues digo, buena Pues bueno, me vengo aquí y ya está Me vengo fuera Bien, dicho esto, vamos a buscar ya lo que viene siendo el pilar ese para poder construir Este va cargadísimo, el bichito este Mi niño Alfredo Alfredo, que ya sé que es hembra Es hembra, pero bueno Le he llamado Alfredo y así se ha quedado No hay... No hay nada más que decir, o sea Ya está Bien, dice eso, vamos a buscar el pilar Va un poquito bastante lento, eh También os lo digo que va un poquito a dos por hora o a menos, ¿sabes? O sea, vale ¿Qué tenemos por aquí? Tendría que haber algo... Hay una bola de esas, pero no hay un pilar para invocar O sea... ¿Las bolas esas son algo? Chicos, dejadme en los comentarios si son algo o son... Mira, ahí hay un pilar, creo ¿Eso es un pilar? O es un pilar o es un de esto para pillar material Uno, dos ¡Vamos, Alfredo! Que el camino es largo y escasos tus contratiempos Y eso es un juego, creo que es del WoW Si no me equivoco ¿Eso es un pilar? No sé si es un pilar, la verdad, chicos Ojalá Para no tener que estar dando vueltas Pero creo que no tiene mucha pinta de ser un pilar, eh Ojo, aquí hay un animal que se está pegando una al palos No entiendo por qué Se está pegando... Ah, se le está pegando un tío Vamos a preguntarle porque veo que está un poquito Oye, compañero ¿Qué está haciendo usted por aquí? Dime ¿Qué está haciendo? Yo, matar a un Bronto Que tenemos una argentavis allí ¿Pero por qué matas al pobre Bronto si no hace nada? Pero... ¿Tú tienes permiso para matar a un Bronto? Pero que necesito Price ¿Pero tienes permiso para matar a un Bronto? ¿Pronto ha sido el ayuntamiento que lo has pedido? Claro A ver, enséñamelo Mira, aquí está ¡Arri! Ese permiso no es válido, compañero Voy a proceder a robarle todo su mercancilla ¡No, hombre no, Chori! ¡No, hombre no! Mira qué rápido ha salido corriendo ¡Hombre no! ¿Qué dice, niño? ¿Qué tal? ¿Va bien? Se había quedado un poco bugueado ese Bronto, ¿no? Pues mira, nos había raideado esta noche uno Un tío se ha raideado Sí Ya sabemos quién son ¿Y tú por qué vas desnudo? ¿Qué pasa? ¿Te paseas ahí todo desnudo por la plaza? Sí, sí Que cuelgue todo, hombre ¿Y tú lo ves normal? A ver, claro, eso es verdad, eso es verdad Dicen que si vas todo el día desnudo Y no te ponen ni calzoncillos ni nada Dicen que va mejor, respira mejor Los poros Claro, claro, los poros de los huevos, respira mejor Yo no tengo frío en la cabeza Ah, vale, sí, sí Hay gente que tiene frío en las piernas Otro que tiene las manos frías Y tú llevas un gorro en la cabeza Y todos los demás desnudos, ¿no? En la cabeza A lo mejor ¿Pero tienes pelo o eres calvo? Si tienes... Pero vaya matapelo ¿Pero cómo puede ser el frío con la matapelo que tienes ahí? Ya tendrás la tijera, ¿no? No, no las he hecho aún Parece mentira Pero no las he hecho aún Eh, chicos ¿Habéis visto algún pilar de esos para invocar un robot? Eh, sí Ahí delante Ahí delante hay uno, ¿verdad? Sígueme Sí, voy para esa dirección Mira, sígueme Que me voy todo cargado, loco Que mi bicho va todo cargado, pobrecito ¿Es eso? Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Ah, mira, pues no era eso, ¿no? ¿Y eso qué es? Qué lucecita más rara ¡No corráis, niños! Que mi bicho va todo cargado Y no puede moverse Vale, vale Mira lo pobrecito Mi Alfredo ¡Ay, mi Alfredo! ¡Pobrecito! Ay, mi niño Si es que lo va a reventar Es que ya habéis visto lo que lleva O sea Es brutal lo que lleva el pobrecito, ¿sabes? Y aún gracias a que tiene algo de peso Si no Me hubiese tocado robarlo bastante bien ¿Eh? Métele cosas a tu búho A ir a más rápido, ¿sí? Pues si es que es el búho el que lleva todo Este no puede llevar nada Este es un mierda cerca Este no lleva nada Y ya va pesado Y no lleva nada ¡Olé! ¡Olé! Vas a spawner un rodón, ¿no? Sí Pues si es uno de los planos No puedes hacerlo aquí, creo Al menos pone que tienes que hacer un impresor a TEC ¿Qué va? ¿Qué va, loco? Pues si hay gente que ya lo tiene Y no tiene impresor a TEC ¿Estamos locos o qué? Sí, pero es de nivel 1 Aquí lo puedes fabricar de nivel 1 ¿Cómo? No me jodas Los planos no te dejan aquí, creo A ver Voy a traer mi plano ¡Afredo! ¡Baja! ¡Que no llego a cojerte! ¿Qué mierda? ¿Qué haces, loco? ¿Qué pasa? A ver Te voy a tener que poner un impuesto por ese búho, ¿eh? Eh, déjame mi búho, ¿eh? Déjame búho, que yo tengo todos los papeles de pregó Te voy a poner un impuesto, ¿eh? ¡Eh! Déjame búho, que tengo todos los papeles Los tengo en casa Ahora que los tengo en casa Los papeles No los tengo encima ahora Vale, vale, vale Los tengo en casa Otro día te los traigo Te creo, te creo Sí, 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 sí A ver ¿Pero esto funciona aquí o no funciona aquí? No sé El plano, el plano lo sé No lo toquéis Os reviento como toquéis algo, ¿eh? Que todo esto me ha costado conseguirlo Está aquí Si no, yo tengo más Ah, no Se tiene que hacer una impresora tech, ¿tú? ¿Ves? Es lo que te he dicho ¡HOLLO! Pero, pero Puedes hacerte uno Aunque solo es de nivel 1 Pero claro Necesito para Pero ahora sí, mete Mete el nivel de nivel 1 ¡Wow! Pero es que, claro Es que los planos estos Entonces son muy chetados ¿No los animales estos? Porque si te lo hacen hacer una impresora tech No me jodas, tú Claro Claro, pero porque con esos planos Sí que te dejan, por ejemplo Hacer todo lo de nivel 80 Claro, más El mío, bueno El mío este Es de nivel 36 este Pero claro Ya me dice Se puede fabricar la impresora tech Bueno, pues me fabrico El de nivel 1 Sí, por eso Todo lo que he farmeado Y todo lo que he matado Farmeado para nada Me cago en su prima A ver Pues nada Voy a coger los materiales Ya te lo vi Quería decírtelo Yo que tenía ya mi farmeado Para mí Para mí Para mío de color azul De plano A ver Vamos a coger la mitad de todo Tengo 100 lingotes de metal Y ya no me puedo mover Tú A ver Ay, Dios mío Qué vida más dura esta Coño A ver Elementos Mételo todo Fábricalo Y luego cuando lo tengas Dale la E Y ya te saldrá También Y todo Qué es lo que me faltaba Así más lingotes Aceite Cristal Oye A tu huele pasa también Que caga por la boca No sé Ahora lo miramos A ver Qué me falta Cristal Y polímero Joder tío De verdad Yo que venía con la idea De tener mi super robot Y voy a tener Un caca robot Joder Joder Pesa cristal Tío A ver Y me sobra todo eso Pues bueno chicos Yo quería hacerlo de nivel alto Pero es que no me dejan No me dejan No sé qué pasa No entiendo nada Tío No entiendo nada No En mí no entender nada Esto lo voy a poner ahí Vale Ya está fabricado Niños Bueno A ver ¿Te puedes mover? Sí Ahora por lo menos Se puede mover Adelante Porque Ya te lo maté Ahí está Mira Oh De nivel 1 Que guay Toma Habéis visto Que emoción Le he puesto Al Pues Una pasada Ayer me encontraste Si me lo habían matado ¿No? Porque también era de nivel 1 Sí Claro Es que es un mierdón Es que de nivel 1 Para eso el diente de sable Pega más que este Tiene muy poca vida El diente de sable Pega más que este Bicho ¿Y esto? Yo diría que sí De adorno Sí Claro Para trepar Solo Eso Lo pegas a una pared Y ahí se Lo pegas en la pared Y como si fuera una araña ¿No? A ver ¿Y esto qué hace? ¿Esto qué se supone que hace? A ver Botón derecho Y hace el TP ¡Hola! ¿Pero esto Traspasa casas? Eh... A mí se me metió dentro O sí Sorry A mí se me metió dentro Se tiene que cargar A mí se me metió uno dentro Haciendo eso No sé cómo Pero se metió Hmm... Interesante ¿Le puede hacer daño A estructuras de madera? No, ni eso No vale ni para eso Tío Cuidado No vale ni para eso Bueno Pues a ver Chulo está Lo que pasa es que Claro Es que este es de nivel bajo Si fuera de nivel alto Vale Pero siendo de nivel bajo A ver ¿Y esto se teletransporta muy lejos? A tener la impresora No, no mucho Dale a saltar y dale al fin derecho De golpe Mirando hacia arriba A ver Y bolo Cargando 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 ¡Ya! ¿A dónde he salido? Bueno Bueno Es gracioso Es diferente ¿No? Vale Ahora esto ¿Lo puedo cargar con el búho? Porque si no tenemos un problema No sé ¿Quiere decir que el búho puede cargar? Si no lo tuyo era lleno de peso Dale Mantén pulsado al botón derecho con el búho Ahora Ni para ti Curas Si Ya me he dado cuenta Me he dado cuenta ya que cura Congelo Y al que congela la cura Si Mira Sí Mira termica Si Si Muy bien Muy bien Pues nada Pues Ya estaría ¿No? Si Ahora a ver como me llevo todos los animales para casa Ahora Eso que te iba a decir Bueno Está aquí al lado Si Me voy a llevar a este Me subiré encima de este Y llevaré en follow a los demás Que remedio Pero el bicho no se puede meter en la pokeball esta No No este no 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 Una vez sacado ya no Una vez sacado ya no se puede No Pero bueno Se ve que hay unas pokeballs o algo así Al nivel más alto ¿No? Algo escuchado No sé Pero molaría Ya veremos Ya veremos que pasa Ya veremos Ya veremos Bueno compañeros Muchas gracias por todo Me voy a ir a llevar los animales Y me voy a hacer un par de recaos Estaba bien guapos Adiós Venga Venga que vaya bien Chao Me voy Chicos Me voy Segunda parte de este episodio Vale Me habéis pedido muchos Vale Que tamé Al desgraciado Al bicho ese nuevo Vale Me habéis pedido mucho que lo tamé Al bicho ese nuevo Que mato De una hostia A ese Me habéis pedido un montón Y Vamos a ir a por él Pero voy a ir con estrategia ¿Vale? Voy a dejarme de ir A por él de caras Porque no me vale parar nada Porque ya veis Lo que me pasó el otro día Y voy a reventarlo Pero Con estrategia Y cabeza ¿Vale? Bien De hecho esto Hay algo que no enseñé del búho En el otro episodio En el anterior episodio Y es que Hace lo mismo que el grifo O sea Brutal Este animal Creo que es El mejor Que han puesto Con diferencia En esta expansión O sea En este DLC Así que Me ha molado mucho La verdad Me ha molado Un montón El búho Mola muchísimo O sea Vamos a intentar Tamear aquí Al No sé cómo se llama Al No sé qué No sé cuántos Ahí hay uno Ahí estoy viendo ya Alguno que otro Ahí hay uno Mira, mira, mira Ahí hay uno Y tiene a lo mejor Uy Pero hay muchos animales aquí Uf, 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 uf Uf Qué mal rollo O sea Hay una de animales Aquí Que no es ni medio normal Chaval Que en plosauro De esos Como se llamen Un montón de Buah ¿Me han disparado? No, no Se están pegando Entre ellos Tú Hay aquí Una de palos Que vamos Te llueven hostias De todos lados Compañero A ver Este Vamos a darle Escolio en este Porque me está estorbando Un poco Bueno A ver Hay muchas Este Este Digamos que este animal Tiene muchas cosas buenas Pero Tiene un par Que son un poco malas Digamos que quizás No pega como debería ¿Vale? Está muy bien Tiene muchas habilidades Bastante chetas Pero El problema Es que no pega Se pega Una vez Cada 100 minutos Así a ojo Un poquito Buque está Sí La verdad Que sí Un poquito Buque Para los que están Diciendo Pues sí Que está un poquito Buque Sí Afirmativa Compañeros Afirmativa Está un poquito Buque Vale Vamos a hacer El planning ¿Vale? Vamos a hacer Vamos a hacer Una casita Para nosotros ¿Vale? Para poder Si nos matan Porque ya vimos El otro día Que esto era Bastante ¿Cómo llamarlo? Así Peligroso Porque ya visteis Que me pegaron Una paliza De la hostia O sea Me parece brutal La paliza Que me pegaron El otro día Cuando vine aquí ¿Vale? O sea Me parece muy brutal Demasiado brutal ¿Eh? Compañeros No me mola nada Ni un pelo La paliza Que me pegaron El bicho este Así que hoy Quizá Nos cuesta un poco ¿Vale? Ya Tenéis que Asumirlo Que quizá También hoy es un poco Complicado Pero yo Lo voy a intentar Hacer fácil ¿Vale? Lo voy a intentar Hacer fácil Sencillo Y para un Player Digamos ¿No? Porque claro Es que estoy jugando Solamente Es lo que os dije Ya en el anterior episodio Este juego es un juego Para jugarlo Digamos más En grupo Que solitario En solidario Se puede hacer todo Se puede Pero cuesta Muchísimo Más Así que Vamos a intentar Hacer lo que podamos Y yo creo que lo vamos a conseguir Claramente Para mí Esto es suficiente Para poder Ahora me pongo aquí Una camita Es un sitio En plan Respawn Y lo Tú no serás pesado ¿No? Compañero Mira que te congelo Te congelaría El búho no perra Os lo digo Olo Olo Le he pegado Vale Ahora no Ahora sí Ahora también Que te parta la cara Pipa Y si lo cura ahora Lo he curado Lo estoy curando Es re tonto Que lo cura Me he quedado Sin estamina Buah Sal de ahí Sal de ahí Vale Es bastante grande El animal este No Ya lo vimos Realmente Que era bastante grande La verdad Quiero Montarme En tu velero Ah Re Compañero Déjame de mirarme Espérate Espérate Tío Que estoy aún Estoy prefabricando Tu Tu trampa Déjame tranquilo ¿Tú de qué nivel eres? Compañero Que te voy a poner fino A ver Nivel 44 Uff Me parece que eres un poquito bajo nivel ¿Eh? Compañero Para mi gusto Vamos Vale Va a tener que ser un Digamos que un poquito más grande Esto Digamos ¿Veis? Esta Está bien Para hacer la prueba No serás pesado En tu casa No te llamarán el pesado Venga va Que te mato Y tranquilamente Aspiramos Vale Ya tengo mi camita ¿Qué te pasó Brode? Brode ¿Qué es lo que tú hiciste? ¿Por qué te mataron Brode Mano? Me está mirando mucho Y me da mucho miedo Ese bicho ¿Eh? Me está mirando mucho Y me da mucho miedo La verdad Eh Seis Aquí Vale Ahora tenemos aquí Una camita Come Come Niño Come Come Que te ponga grande Y fuerte Como tu amo Ah Madre mía Este de que nivel es Este de que nivel es Vamos a ver Compañero Este de nivel 76 Yo para que quiero uno No quiero uno de nivel tan alto Si yo lo que quiero es enseñaroslo Nada más A ver Vamos a buscar alguno En alguna situación complicada ¿Vale? Para poder tamearlo ¿Tú de que nivel eres? Uno de nivel bajo Me va bien De nivel 16 Este es el mío ¿Vale? Este va a ser el mío ¿Por qué? Porque sí Vale Hay que buscar Hay que buscarle una situación Bastante complicada ¿Vale? Para que no me toque las narices Y para que sea lo más fácil posible Es nivel bajo Lo cual Realmente tampoco creo que me cueste demasiado Me tocará los huevos A ver Me va a costar Si me viene un tonto como este Y me molesta ¿Sabes? Entonces si me molestará Pero no te preocupes Porque no creo que cueste demasiado Tamear uno de nivel 16 Realmente no necesitamos Para absolutamente nada O sea Es un animal terrestre Y es complicado Los animales terrestres Siempre son bastante complicados Ya que estamos en un mapa Bastante dinámico Y que necesitamos mucho Digamos que movimiento ¿No? Y justo salta Toma ¿Vale? ¿Vale? Por la cuenta tío Hay que acercarse Hay que acercarse Y exponerse a la muerte Oye, por favor Muévete más Si quieres Mira, 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 mira Sí, venga, va Cuidado ¿Ha caído? Lo tenemos Lo tenemos Toma Vamos Todo lo que he montado Para nada, tío Todo lo que he montado Ahí para tamear Para nada Pero bueno Ya vendrá Ya vendrán tameos No preocuparse Que ya vendrán bastantes tameos Así que Eso está bien Tenerlo ahí montado Eh, mierda No tengo carne normal Le voy a dar carne cocinada Ahora le doy carne normal ¿Tienes algo de carne, compañero? Cuatro Bueno, acabo de matar Un michel de arriba Realmente Vale Va a subir rápido Ese también va bastante rápido Así que Bien, pues nada Lo que hemos montado Pues nada Lo utilizaremos en algún otro tameo Pero en este momento no Bien Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a ir un momentito a base Voy a coger la montura Que se hace A ver, espérate Espérate que no sé Qué necesito para hacer la montura ¿Sabes? Si tengo materiales o no Yo diría que Supongo que sí Pero no estoy muy seguro A ver Belonasaursa Del nivel 27 Lo cual nivel bajo Quitina, piel y fibra Ah, es un fly, loco Es un momentito Un momentito Así que chicos Voy a ir a la base Supongo Ahí la tendremos, eh Pero me voy a esperar un momentito Que no voy a ser Domesticando 7% Vale El consciente va bien ¿Dónde estoy en el mapa? Realmente Estoy Voy a marcarme en el mapa No voy a ser que luego me pierda Estoy en 70 Y 70 75 No 60 Y No 70 Digamos que es aquí 70 74 Me voy a marcar el mapa No voy a ser que me pierda Y perdamos al velosaur ¿Sabes? 70 74 Velosaur O como mierda te llames Bueno 70 Un poquito menos realmente, eh Un poquito menos Pero es que con esta marca es súper indeciso, tío Bueno, voy a ir a base ¿Cuánto vas? Seguramente cuando venga ya lo tengo tameado Así que Vale Hostia, me estoy muriendo de hambre ahora Yo me cago en todo Diría que estoy llegando, ¿vale? Diría que estoy llegando a la zona A ver Era un poquito más para aquí, ¿no? Para arriba A ver ahora Si no me equivoco Un poquito Aquí veo Este no es ¡Uh! ¿Es este? ¡Toma! Mira, ahí está Mira mi niño ¡Ay, mi niño! Hola, guapo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Has desayunado? ¿Has merendado? ¡Uh! A ver Vamos a verlo, vamos a verlo Vamos a verlo Esto por aquí ¡Uh! Me gusta Eh, ¿tienes carne a uno o qué? ¿Un bañero? Mira, le queda Se ha comido la otra Y en vez de la cocinada Vamos a probar Vamos a probar A ver sus habilidades, ¿vale? ¡Uh! ¡Oh, my God! ¡Mola! A ver, correr ¡Ujo cuántas también lo tiene esto, ¿no? ¡Zarpazo! ¿Qué? A ver A ver Que no entendí yo muy bien esto, ¿eh? A ver O sea Yo, para mí Se supone que esto es la cara Disparo para allá ¿Pero para dónde han ido? Me gasta toda la estamina, tú Me la gasta entera la estamina Con la mierda del pincho A ver, yo digo Voy a reventar a este pringado ¿No? Y hago Reventado ¡Ah! ¡Ah! Un momento Un momento, ¿eh? Que yo puedo hacer así Y hacer ¡Uh! ¡Modo torreta, tú! ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapada esto, eh! A ver, algún motor más que añadirle No, 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 no Solo El de la C Que es el El disparo este todo loco A ver, vamos a recargar Vamos a recargar y vamos a dispararle al Carnotauru ese A ver qué tal Recarga, niño Oye, ¿por qué no recarga el bicho este? Pero, oye ¿Qué le pasa? ¿Por qué no tengo estamina? Alfredo, Alfredo, Alfredo ¡Alfredo, ven conmigo! ¡Alfredo! ¿Me puedo llevar? No ¡Quieto! ¡Quieto, Manolo! ¡Quieto! ¡Disparen! ¡Apunten! ¡Disparen! Vaya Son más efectivos salvajes, ¿eh? ¡Oh, va, eh! ¡Oh, va, eh! ¡Vetele ahí! ¡Toma, Carnot! ¡Nivel 96, eh! ¡Estás tú fuerte, eh, tío! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, palita, chaval! ¡Toma! ¡Pilla, pilla! ¡Que pille, que pille! ¡Que pille el parguelita! ¡Que pille! ¡Que pille el parguela! ¡Toma! 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 ¡Venga! ¡Que pille, que pille! ¡El parguelón este! ¡Que me está conectando aquí! ¡Toma! ¡Toma! ¿Dónde estoy? ¡Toma! ¡Va a tomar por el culo! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Aniquila! ¡Pega, pega! ¡Pega, máquina, pega! ¡A ver, chicos! No puedo, si no puedo moverme ¿Por qué no tengo esta mina, tío? A ver, chicos Creo que voy a dejar al Velosaur Lo voy a dejar aquí Bueno, ya sabíamos a lo que veníamos, ¿no? Veníamos a probar el animal y fuera Ya que al ser terrestre es complicado Me molaría tenerlo en plan torreta en casa La verdad Quizá me lo llevo para casa Pero hoy no va a ser ese día Ya que vengo con Alfredo Y Alfredo no puede llevarlo Bien, dicho esto Voy a dejar al Velonasaur Lo voy a dejar allí en... En la casita que he construido En la casita no, en la otra La grande Lo voy a dejar ahí Y creo que voy a dar por finalizado el episodio Ya que hemos hecho bastantes cositas Y de provecho Y por qué no puedes correr, tío Por qué no puedes correr Alma de cántaro Si no estás disparando No estás haciendo nada Puto vago Pero bueno, chicos Espero que con esta imagen tan penosa De yo intentando caminar Y el Velonasaur Que no tiene... Digamos que no tiene... Esta mina A ver Es que no recarga esta mina No sé, compañeros No sé qué pasará con este animal Supongo que lo tienen que arreglar O es que yo no sé utilizarlo También puede ser Pero es raro Porque estoy gastando esta mina Tontamente Porque no me estoy ni moviendo O sea Y está gastándose la estamina Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio